Vamos a hablar con una de las grandes periodistas y escritoras de este país, Doña Pilar Urbano está de nuevo en esta casa, donde sabe que se la quiere, se la admira, se la sigue, y hoy vamos a hablar de la pieza 25, Operación Salvar a la Infanta. Bienvenida, Pilar. Y tú bien allá, Dicino, como se ve, estás mejorada, ¿no? Estás puesto muy guapa, yo te exploro, eso no pues... Estamos muy bien, Pilar, estamos muy bien. Va pasando el tiempo, van cayendo libros, trabajos, entrevistas, charlas, y para mí sabes que es un placer. Te has metido de nuevo en todo el meollo de la cuestión, nada más y nada menos que en el caso nos. Y hablas de un complot, como siempre, en esa valentía que te define, hablas de una clara operación del Estado por salvar a la infanta Elena. Valentía, otros dicen usaría. Bueno, yo creo que es valiente, después de una importante documentación, siempre hablamos de documentación en tu caso. ¿Y qué quieres que te cuente? Y de una entrevista que como viene aquí en la contraportada figura con el juez Castro, conseguiste ese relato en primera persona del juez Castro, ahí está, y bueno, te decidiste a escribir lo que después de escuchar testimonios a fiscales, etc., etc., un largo peregrinaje judicial, policías y ladrones, policías y ladrones, de cuello duro. Claro, has dicho, pues se lo voy a contar, al que quiera leerlo. Sí, porque además el juez Castro me lo contaba a mí, pero él sabía que se lo iba a contar a la gente. O sea, que no era una conversación de récord. No, 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 con la grabadora continuamente, diciendo, un momento, repite, que esto no se ha grabado. Y a veces se me veía a mí, dice, tiki, 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 tiki. Y dice, ¿qué haces? Yo, probar si se está grabando. Y entonces se le decía también, tiki, 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 tiki. O sea, lo que no consiguió, como juez, el caso Nos, dijo, bueno, pues voy a contárselo a una periodista. Sí, yo, mira, quiero decirte una cosa. Cristina, hay gente que puede pensar, estoy del caso Nos hasta el gorro o más allá. Sí, pero hay gente. Sí, yo podría decir lo mismo, muy bien, olvídense del caso Nos. Y dentro de diez años, o ahora, o dentro de cinco minutos, cuando quieran, caso Nos, se queda como en las novelas, estas históricas, quizá en la revolución francesa, pero el personaje es Diderot, o el personaje es Napoleón. Sí. Pero otro es un fondo, es un fondo. O sea, yo me he tenido que leer los 71.000 folios de su madre, ustedes no, no hace ninguna falta. O sea, que los demás podemos estar hartos, pero fijaros, muy seguro. Nada, esto es, aparte de eso, o sea, esto es el fondo, como el talón de fondo. Y ahí podemos decir que así que es una novela, un thriller legal, policial, legal, donde los implicados, impotados, incriminados, son la infanta de España. Nada más y nada menos. La Cristina de Borbón y Grecia. Y el excelentísimo, ahora ya ex-duque, pero entonces duque, así funcionaba, duque de Palma. Yaquiel Huertangalín y otros, ¿no? Y otros, Diego Torres, Armada Torres, todos los cuñados Torres. Secretario. Secretario Carlos Revenga, tal y cual, ilustrísimos señales, son de su majestad. Es decir, una criminalidad económica incrustada en la corona. Algunos apuntan más alto de la infanta, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, porque claro, realmente la infanta... Vamos a ver, con todo mi respeto a Cristina de Borbón, mi respeto a la madre de esos niños. Hay una mujer muy valiosa y muy buena, y muy buena, y muy, 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 muy inteligente. Mucho más inteligente que su marido, que el maromo. Bueno, entonces, ahora... Claro, claro, en este caso la consorte, la reina, tenía sus cualidades y tiene sus cualidades. Yo tengo una especie de esquizofrenia. De una parte, creo que tenía que ser culpable y así inocente. Y de una parte me parece bien que pague no solo la deuda, sino que su marido restituya el daño que ella facilitó. ¿Crees que lo va a restituir el marido, eh? Y de otra parte, como han dicho de la esquizofrenia, es que por otra parte yo desearía... Me alegro, aunque sé que no es lo justo, pero me alegro que haya sido absuelta por esos niños que no sonríen y que necesitan un padre y una madre. Entonces, restituir el daño. Que nos encontramos con un hombre que tiene, según el juez, un afán desmedido de lucro, una ambición desmedida de lucro. Ahí ocurrió una cosa. No sé ni el tiempo que tenemos ni nada, pero yo no... Yo creo que es suficiente para poder charlar. Si no, yo te corto, porque estamos en directo. Pero lo más importante, si lo más importante es que creo, como tú has dicho antes, yo he hablado con todo tipo de personas, el bueno y el malo, por así decirlo o no, bueno. El fiscal, la juez, el fiscal Ogras, los acusadores, los defensores, los imputados, los testigos, policías... Te lo voy a facilitar, Pilar. ¿Tú crees que, ya se ha hecho famosa esto, ya es casi una expresión, que la mujer no se enteraba, se dedicaba a su trabajo y que estaba al margen de...? Sí, esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta del juez, de todo lo que pasa. ¿Sabía o no sabía? Claro, una mujer preparada, formada... Sí, y sobre todo, y sobre todo enamorada. Ah, entonces, este chico, Jordán Garín, el Apolo Rubio, que le llamo yo, pues quería ser él, dice, yo no quiero ser el marido de, yo no quiero ser un florón, yo no quiero ser un abre puertas. Luego resultó ser un florón y un abre puertas, porque es como para lo que lo utilizaron las grandes empresas y las administraciones. Entonces ella le busca el juguete para entretenerlo, que lo harías tú, que lo haría yo, entretener al Apolo Rubio, ¿no? Claro, claro, le vamos a dar un quehacer. Pues esto es una Playstation, que es una plataforma de poder económico, y esa Playstation es mi agenda, es la agenda de mi padre. Qué buen símil, ¿eh? Sí, entonces ella está en el estrellito, gastando dinero, ganando dinero y tal, pero ¿qué hace la infanta? Pues, dice, estuvo inocente, culpable, sabía o no sabía, tendría que ser muy tonta, tonta, tonta... Claro, es que ha sido esculpada justamente por ignorancia, claro, que no se enteraba de lo que ocurrió. Porque la ignorancia no podía ser ignorancia culpable o dolosa, ignorancia irresponsable, ignorancia del que no quiere enterarse y no pregunta. Bueno, ella resulta que tenía dos cargos, estaba muy bien situada, solo en dos sitios. Por donde entraba el dinero negro, vamos a llamarlo así, ilícito, tiznado, que entraba espuriamente cobrado de las administraciones públicas, eso se llama Instituto Nos, y ahí estaba ella de vocal y firmando, con su firma, sin necesidad ninguna de vocal, porque en los estatutos decían que no era necesario, pero que estaba dando una especie de neón, que ponía su Alteza Real, S.A.R., de la Infanta de España, pues en sinánimo de lucro. Estaba dando crédito y entidad a todos. Estaba, por tanto, acreditando y avalando la entrada del dinero. Eso que sí, el presidente de las Islas Baleares, claro. Y luego, por otra parte, estaba también sentada donde ese dinero negro se reciclaba y se convertía en blanco, y donde se defraudaba. Hacienda, que es Aizón, una empresita de dos, ella y él, Apolo Rubio y la Infanta, ¿no? A 50%, donde ella también presidía juntas de dos y tomaba decisiones. Bueno, ¿ahí qué se hacía? Pues que se defraudaba Hacienda, la Agencia Tributaria, yo no invento nada de la Agencia Tributaria, dijo, esa empresa era una empresa pantalla, ficticia, una mercantil que no producía nada y que tenía un único fin, construida con ánimo defraudatorio. Bueno, esto a ella le molestó mucho cuando el juez se lo dijo, señoría, nada de pantalla, casi me ofende. Y el juez dijo, casi, o la ofendo o no, la ofendo. Claro, casi. Casi. ¿Qué hago, me callo o no he visto? Bueno, ya está, ya en ese libro lo que yo cuento son... Yo, de todas maneras, Pilar, te voy a decir una cosa, no sé si los telespectadores estarán hartos ya del caso no, de lo que no están hartos es... Porque, claro, la justicia, con esto queda patente que no es igual para todos. No, pues si yo te pongo ahí, la justicia es igual para todos los iguales, pero no todos son iguales. Para ti, para mí. Hay los lectores que van a encontrar de todo lo que no sabíamos, lo que yo no sabía, lo que tú no sabías, lo que ellos, desde luego, no sabían, porque no había ocurrido dentro, había ocurrido arriba. O sea, desde una trama escrita, que ahí está, escrita paso a paso para salvar a la infanta, a conversaciones entre el juez y el fiscal, que el fiscal graba, a invitar trampas... Y dice que tiene papel del fiscal, claro, y ahí viene el complot del Estado, ¿no?, para salvar a la infanta. El fiscal es el que escribe, además, en la hoja de ruta o manual para salvar a la infanta. Yo, a mí no me la quiso dar, yo me la busqué por mi cuenta, pero por el respeto a la verdad, al papel y al lector... Para fiscal serías un moscón, ¿no? No, pero él quería, él hacía por ser litigio, quería convencerme de que la razón era la de él. Era la de él. Bueno, total, que yo le enseñé un día, conseguí, con mi cuenta, con mis pistolas, esos folios, cinco. Y le dije, Pedro, a Pedro Rach, ¿es esto? Esto es el manual que tú hiciste. Y que le entregaste y le dictó, no le dictó, le entregó a la defensa, a los defensores. O sea, el fiscal acusador se convierte en defensor. Este es el manual. Y lo primero que se quedó más grande fue que se apareció. Y dice, ¿qué es el papel? Y dijo, ¿por dónde se va? ¿Quién te lo ha dado? ¿Quién te lo ha dado? Y yo le digo, este es el papel que el manual que tú escribiste. Y yo le digo, sí, este es. ¿Quién te lo ha dado? O sea, tú no. Oye, ¿y esto puede ocurrir en el derecho a comprar en cualquier otro país? Y aquí no debería de ocurrir. Es que eso yo creo que de eso no estamos hartos. Yo no quiero ni que me pidan dedicatoria al libro. Creo que la gente reflexione. Haga una reflexión sobre una infanta que tiene 14 motivos, según el juez, para ser imputada y que entra. Acusada, que entra imputada, acusada y culpable, y que sale inocente. Exonerada de todos los ojos. Con todas las venias y sin haber desmontado un solo argumento. Y lo mismo que ella, otras, Ana María Tejero y otras, ¿no? Que se ha tenido todavía más, porque había pruebas concretas de evasión de capitales y tal. Bueno, pues, es delirante esa sentencia y la gente... Pero es delirante para ese país, Pilar. Ahí es donde yo creo que todos no estamos hartos. Muy al contrario. Lo que estamos es cabreadísimos de que estas cosas puedan pasar. No, y que el otro, no sé, lo leí en un tuit, decía un catedrático de derecho. Decía que la justicia, sea española o sea, no puede permitir que exista una operación. Una operación y que se conozca para salvar a nadie, ni a una infanta, ni a un plebeyo, da igual. Y que ha ocurrido delante de las narices de todos los españoles. Porque lo hemos estado viendo... Claro, lo que no conocíamos es la trascienda, que es lo que está en el libro viendo que está el Pilar. Pero que ha estado ocurriendo delante de todos, durante meses. Y decía una policía, Julia Vázquez, cuando ella registra, por ejemplo, la casa de... Se registraron todas las casas, 11 registros, 12. Dice, no se registró la casa de ellos, de Lisenda de Pinos, no se registró. No se registró Aizón. O sea, es que clamas fielos, ¿no? Es decir, yo no digo ahora, volvamos otra vez a la revolución, no. Yo lo únicamente digo es, tú me has preguntado, ¿la justicia? No, el test de la justicia, salvo el juez Castro, lo digo así de clave, por eso fui a él. Le dije, me fío de tu palabra, si te fías de mí, hablemos, ¿no? Sí, sí, y aquí está, aquí está. La justicia no ha quedado como independiente, sino como mediatizada y, por otra parte, queda en otro platillo de la balanza la intachabilidad exigible a una corona. Entonces, gracias a Felipe VI. ¿Y en qué ha repercutido esto? Pues en que Felipe VI ha entrado haciendo lo contrario que su padre. Y en vez de conistar, ayudar, facilitar, porque... Ha habido un claro distanciamiento. No, ha entrado, yo lo digo así, como un cirujano de hierro, o sea, ha entrado con una fortaleza. A cortar por lo sano y lo insano, ras, y a expulsar. ¿Y lo ha hecho él, Pilar, o lo ha hecho también con la anuencia de su consorte? Yo le veo a él con la... no es la capacidad, sino con la personalidad, el temple, viril, viril. Y la autoridad, tiene autóritas, la maestas que emana, ¿no? Yo no estoy enamorada de Felipe VI, yo no soy mucho menos, pero además lo he conocido chiquitito. O sea, el modo que lo he visto crecer y como le encanece a la barba, pero sí que me está sorprendiendo la fortaleza, la firmeza. Si alguien puede salvar la monarquía y reinventarla, va a ser él. Y, bueno, ya no quiero hablar de Leticia, porque Leticia no tiene ningún papel, es la reina consorte. Sí, pero a mí sí que me gustaría que opinara sobre ella y el papel que juega como reina de España. Ella, yo creo que hace un papel de Rodrigón, de soporte, un papel muy parecido al que hizo, no pareciéndose en nada, pero muy parecido al que hizo niña Sofía con Juan Carlos, cuando le decía, tu sitio es este, energía. Si nos vamos de Madrid y nos vamos a Estoril con tu padre, que nunca va a reinar, o con mis padres que están reinando, que nunca reinabas en Grecia, tú te quedas de comandante. Claro, sí, sí, sí. Tu sitio es en Madrid. O sea, que crees que sí que le ha dicho. O actúas como un cirujano. Sí, y expulsas al cuerpo corrupto, aunque te cueste el alma. Y nos quedamos sin monarquías. Está en el cráter del volcán. O sea, la monarquía que hereda, la corona que hereda Felipe VI, es una corona abollada, manchada, degradada, muy duro. Todo precipitado, además hemos hablado de ello, Pilar, cómo se produce esa abdicación no prevista. Desde el día que dice que quiera dedicar, hasta el día que consigue que le den un blindaje, no un airbag, sino un amianto, una ley de protección para... No fueron, pero no lo había. Entonces, hay muchas cosas pendientes de aclarar, que terminan perdidas estas investigaciones porque queda todo el capítulo del dinero exterior. Ese no le tocó. Ese no le tocó. Todavía. O sea, que dentro de... Bueno, un tiempo, porque Pilar, además, todo, insistimos, lo documenta. Pero bueno, esto es como una novela, se lee como una novela. Me dice todo el mundo, hasta los hombres, que incluso jueces y magistrados dicen, pero yo me quería escribir una novela, me decía Martín Paya. Yo empecé a leerlo. Yo... El clarinete de Charlie Parker, no sé qué. Te prometo, me lo has dedicado, ¿no, Pilar? Sí. Yo te prometo que en un par de semanas lo... Sí, lo... Lo volverás. Lo degluto, absolutamente, porque tengo muchísimas ganas. Es que está escrito como thriller, con mucho ritmo, con mis escenas y con todo muy contrastado. O sea, yo no he recreado, nada he construido. ¿Sabes la opinión? ¿Sabes la reina que has escrito este libro? Ah, lo tienes que saber, seguro, claro. No ha recibido... No, no tengo por qué. Ya, pero bueno. Pero ya, ya, siempre, si quieres decirme algo, ya sabes. Te estás ofreciendo a la reina madre o la reina... A la reina madre, la reina madre. Uy, la reina madre, no, la reina madre está con su hija. Con su hija. Muy doña. Es la única que está... No es que esté con... Está... Es madre, claro, es madre. Está en el estado desde el primer momento. Pero de la familia, que es todo este tema profesional de ejercer la monarquía, de no dejar que... Bueno, yo no soy quien para decir, pero... Pero personalmente, por ejemplo, los actuales reyes... Personalmente, alguien me dijo, alguien me dijo, Por lo tanto, yo no lo investigué. Alguien cercano me dijo que... Bueno, alguien muy cercano era a Urdangarín. Que Urdangarín, o que Cristina, mejor dicho, estaba recibiendo, recibió, había recibido algún mensaje de alivio, de aliento, de consuelo de su hermano. Otro alguien me dijo que, bueno, bajo cuerda, pues alguna ayuda, ¿no? Y otro alguien también me dice, bueno, pero ya además de expulsada de todo esto, no se ha dicho si expulsada, pero es expulsada... Claro, de facto es así. De la familia real, de la agenda real, de la lista civil, por tanto, de las representaciones, del ducado, posiblemente del Museo del CER, y del Museo del CER a pasado mañana. Pero bueno, aparte de eso, que no viviera en España. Y que no viviera en Portugal. Es decir, en la Península Ibérica. En la Península Ibérica. Eso se llama destierro. Es muy fuerte. Pero la corona, si la quieren mantener, tiene que pagar ese precio, porque tiene que ser inmaculada, intachable. Tiene que ser ejemplar. Pilar, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por venir a esta tierra que sabes que te queremos. Yo quiero darles una feliz Navidad también a esos hijitos de este matrimonio, y del otro, y del Diego Torres y tal, que van a pasar la Navidad como sus padres, pendientes de un proceso de una superma mental. Entonces yo tengo un corazón, aparte de tener una mente, un corazón. Bueno, pues vamos a ponerle un poco de magia. Nosotros, hoy Pilar Urbano, la pieza 25, la presenta en Castilla y León, en Valladolid, y como siempre estamos felices de recibir. Yo no sé a qué hora estamos de verdad, de verdad, de verdad, porque como aquí hay mucha magia. Lo hemos rotulado, o sea, míralo, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Sobre todo para ir yo, porque me estoy muy enfistada y puedo llegar a ti.